El Cardenal Antonio Cañizares presidió la Eucaristía conmemorativa de la fiesta del Colegio Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia. Durante su humilía al Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, destacó que sólo volviendo a la tradición de la Iglesia podremos entrar en su renovación. La única renovación posible de la Iglesia viene por la tradición, porque la Iglesia es tradición, lo que hemos recibido y lo que se transmite precisamente en la Iglesia a través de todo su ser y de su actuar. Lo que hemos recibido es a Cristo mismo, en la única riqueza, la única palabra que tenemos, Cristo mismo en persona, que se hace presente en la Iglesia. Junto al Cardenal concelebraron el Arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, el Obispo de Lerida y Antiguo Colegial, Monseñor Juan Píriz y Monseñor Santarsiero, Obispo de Juacho, en Perú, de cuya diócesis proceden cuatro de los seminaristas del Colegio. También participaron el Rector del Centro, José Máximo Lledó, los seminaristas y 40 antiguos colegiales. El Colegio Seminario fue fundado por Santo Tomás de Villanueva en 1550, quien lo puso bajo el patrocinio de la presentación de la Virgen.